Hola a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre el programa de dibujo y pintura digitales MyPaint. Hoy vamos a iniciar el trabajo con color y lo vamos a hacer estudiando un poco lo que es la acuarela. La acuarela es una técnica de pintura tradicional realmente muy difícil pero que da unos resultados que son a mi gusto muy bonitos según quien haya hecho la acuarela o colores empleados, etc. Pues aquí tenéis varios ejemplos de acuarela. La característica de esta pintura es que es realizado con agua y si se hace con el papel que está húmedo todavía los colores se van mezclando, depende del grado de humedad que tengan, van entrando unos en otros, lo cual consigue formas o acabados muy bonitos y también que es una pintura básicamente transparente como podéis ver por ejemplo aquí, en este humo pues hay una transparencia evidente y el color es transparente o es claro en cuanto deja ver el blanco del fondo. Otro tema interesante de la acuarela es que no se trabaja con blancos, como blanco se utiliza el blanco del papel o el blanco del soporte y se juega con estas características. Uno, la humedad y la ausencia de blancos. Para que podáis ver un poco más en profundidad lo que es la acuarela, vemos aquí por ejemplo en el cielo este es muy clásico, estas formas de que entran y salen la pintura y es producida por las humedades del agua. Normalmente no suelen ser dibujos muy definidos pero ello no quiere decir que se pueda lograr a definir mucho el dibujo. Hoy en día la acuarela está siguiendo unos caminos que es más indefinida y por mancha de color da la forma o da la impresión del modelo más que con líneas. Vamos a ver otro, esto es un tema también muy recurrido, va muy bien para el paisaje y como veis aquí en esta zona se ha superpuesto un color sobre otro y con eso se ha logrado el color final. Esto es una acuarela en que realmente ya veis que quedan pocas líneas que delimiten los objetos, todo es a base de manchas, casi todo y por último pues una acuarela más tradicional en el que podéis ver que quedan los blancos del papel y se deja traslucir. Normalmente, fijaros que aquí quedan muchas cosas en blanco que se ha dejado sin pintar a propósito, exactamente igual como en este de aquí. Normalmente el proceso de la acuarela es un dibujo previo al lápiz, muy esquemático, el lápiz muy flojo para que no se note apenas, aunque en muchas acuarelas, en trozos en blanco se continúa viendo el trozo del lápiz, es decir, no es imprescindible borrarlo. Bueno, hoy vamos a ver para lograr todo esto necesitamos unos pinceles determinados, como veis yo me he ido haciendo el grupo de lápiz, el grupo de tinta y ahora el grupo de acuarela. Crear un grupo es muy fácil, se viene uno aquí y se le dice grupo nuevo, ya podemos hacer el grupo nuevo que queramos. Y en cuanto a las brochas, pues vamos probando brochas de los diferentes grupos, si voy poniendo el cursor encima, me dice que esto es el grupo Caerjón, esto es el grupo Ramón 2, Ramón 2, este es el grupo Classic, este es el grupo Devat y este es el grupo Ramón, sin más. Entonces, pues la cuestión es buscar pinceles que cumplan este cometido. Uno, en primer lugar que se ensanchen como un buen pincel y en segundo que con la presión, en vez de ensancharse, pues lo que logren sea un mayor aporte de pintura. Entonces, yo tengo estos elegidos o montados aquí, pero no quiere decir que estos sean los pinceles con los que se deba trabajar, cada uno puede encontrar los que quiera. En primer lugar tenemos este, este es un pincel muy agradecido con el que podemos hacer cielos y como es muy transparente, pues vamos juntando diferentes transparencias, y nos puede, jugando con tanto la opacidad como con el tamaño del pincel, nos puede dar unos cielos bastante aparentes. Entonces, la siguiente pincel que tengo es este, como veis, si aprieto queda el pincel más oscuro. Este es una versión suave de la anterior. Este lo he utilizado también en dibujos a lápiz y me gusta el... Entonces, aquí cuando aprieto como... Y le doy más velocidad como se ensancha al trazo. Tenemos otro grupo de pinceles, que este sería para hacer trazos finos cuando haga falta. Este es el mismo, pero más suave, y otro que es también... El mismo también, pero más suave. Entonces, en los pinceles vamos viendo, conforme vayamos trabajando, cuál es el pincel que nos interesa. Y aquí tengo... La... Con los diferentes pinceles, la... Los acabados que puedo lograr. Ves como este tiene las formas, desde aquí, más de la acuarela. Encima se llama, el pincel, ya watercolor quiere decir acuarela en inglés. Y ya veis que adopta aquí las formas que pueden adoptar algunos colores al mezclarse por el agua. Este es para también... También... Tintes finos. Y después vienen los mezcladores. Aquí en la acuarela a veces tendremos necesidad de... Hacer degradados con las pinturas para lograr el efecto. Y como veis estamos... Trabajando con diversos... Diversas formas de... De mezcladores. Ya te digo, alguno de estos están hechos o se han utilizado en otros... En otros grupos. Y... Eh... Son interesantes estos que... Te dan un cierto acabado irregular. ¿Veis? Esto ya sería... Un acabado tipo acuarelístico. Que da... Muy difuminado y demás. Este también es un buen... Un buen mezclador. Veis como nos puede dar una calidad bastante interesante. Y... Ahora pasamos a este. De que en el momento que nos hayamos pasado de color... Podemos... Darle una... O rebajar el color. ¿Veis? Aquí le hago... Un pasado muy somero. O apretando que... Ya veis que nos da una cierta diferencia... De... Borrado de color. Y aquí este... También es... Un color... O un... Una especie de goma de borrar. Ahora le estoy pasando aquí suave. Casi no se nota. En el momento que aprieto... Me lo limpia. Pues bien. Estos son los que... Más o menos... Lo que hemos de tener en cuenta al elegir colores. Yo para hacer esta tabla... Pues he ido mirando todos los otros grupos... Probando. Pues este acabado me puede interesar. Y lo he copiado de la otra tabla a este grupo. El tema del color... El tema del color... Archivo nuevo. Descartar. Vamos a trabajar con este... Con el solid. Lo vamos a hacer... Un poco más grande. Vamos a ver el tema de los... De las mezclas. Veréis que las mezclas... Aunque estemos hablando de transparencias... No son como en acuarela. Estos los que habéis trabajado en la acuarela tradicional... Tienes que cambiar un poco el chip... Y ver... Acostumbraros a la mezcla aquí. En ellos debido a que aquí se trabaja con... Como es luz. Se trabaja con el método aditivo. Y cuando trabajamos con el material... Con pinceles y pintura... Estamos utilizando el método sustractivo. Y entonces por ejemplo... Aquí tenemos... El amarillo... Que mezclado con un azul... Nos daría un verde. Y aquí... No queda el verde demasiado... Demasiado franco. No está mal pero... No es el verde que esperaríamos en pintura tradicional. Si lo mezclamos con rojo... Tendría que darnos un anaranjado. Y tampoco el anaranjado no es... Un anaranjado tan franco como sería... Este de aquí. Por lo tanto... Tened en cuenta de que hay transparencia de colores. Que los colores... Se mezclan entre sí. Interactúan. Pero no... Como ocurriría con... Las pinturas tradicionales. Esto... En cuanto os vayáis acostumbrando... Veréis que... Básicamente... En vez de darnos el color... Que mezclaría... En pintura tradicional... Nos da un color que... Tiene el... Base... Básicamente... El color que hemos aplicado... Segundo... Con un cierto virado... Hacia la mezcla del otro. Y según en qué ocasiones... Incluso nos da... Francamente... Un agrisado. Bueno... Pues sin más... Os dejo... Espero que... Os haya sido útil el tutorial... Y en el próximo tutorial... Ya pasaremos a... A realizar una pintura de algún objeto... A la acuarela. Sobre todo... Muchas gracias por haber visto los tutoriales... Y hasta pronto...